en este vídeo vamos a ver toda la potencia de esta impresora y a mí en lo personal me encanta ya que estamos delante de una impresora inalámbrica viene con puertos usb también es cuatro en uno mira lo que tienen es impresora escáner fotocopiadora y fa aparte de esto es 100% inalámbrica la sincroniza con tu dispositivo móvil y puedes enviar impresiones a través de tu teléfono que esto lo vamos a ver más adelante pero déjame mostrarte que trae la caja e instalarla de una vez y sacarle todo el rendimiento a una impresora como ésta así que vamos con el vídeo carla inmediatamente esto es un producto súper grande empezamos con el unboxing aquí tenemos el cable para conectar el FAT esto va a los puertos a la línea de teléfono si tú tienes una línea de teléfono para el FAT te incluye el cable vamos ponerlo por aquí cable de corriente pero aquí también con un tamaño súper razonable y aquí tenemos el cable usb si tú quieres conectarlo directamente en la pc también está incluido aquí tenemos manuales y guía de inicio rápido aquí están los manuales las opciones para tu registrar el producto de una vez lo voy a poner también aquí a un lado lo voy a ir poniendo aquí a un ladito que más tenemos perfectamente wow la verdad es que tiene un peso considerable pero lo que a mí me gusta de ella es todas las funciones que tiene mira las tapas de aquí arriba podemos hacer impresiones de doble cara ella tiene esta tecnología que si tú quieres una impresión de doble cara de doble cara ella cuenta con la misma aquí también tenemos la bandeja arriba en el cual tú puedes colocar hojas para el FAT esto va en la parte de arriba y a través de aquí cuando tú manden un FAT lo vas a recibir en esta bandeja de aquí arriba también si movemos este botón de aquí fíjate cómo podemos retirar el cartucho este es un cartucho de tinta negra la verdad que viene lo siento lleno pero yo no compré uno adicional sino que me voy a quedar con este hasta nueva bis hasta nuevo aviso ahí está para colocarlo muy sencillo lo pones así y lo ajustas aquí tenemos el control panel bueno aquí está la bandeja esta bandeja coge hojas del siguiente tamaño tenemos 8.5 x 11 también tenemos a 5 aquí dice que coge 8.5 x 14 y me gusta que tú puedes colocar hojas de diferentes tamaños obviamente yo lo que voy a usar hojas de 8.5 x 11 que es la que normalmente nosotros usamos que más te presento bandeja 1 bandeja 2 activan las hojas y en la parte de arriba va el cartucho para nosotros colocar un cartucho nuevo aquí está encendido y apagado aquí tenemos el puerto usb y aquí tenemos el panel donde vamos a ver todas las configuraciones recuerda que es 100% inalámbrica la voy a conectar voy a colocar la hoja y voy a ver el funcionamiento de esta impresora en la parte de atrás podemos retirar esta tapa en caso de que se te quede una hoja atascada tú puedes quitar esto seguro ves puedes quitar esto seguro puedes retirar esta tapa tirándole hacia atrás y a través de aquí tú puedes retirar en caso de que una hoja se quede atascada aquí tenemos el puerto externe por si tú quieres conectarla conectarle el internet de manera alámbrica ya que esta impresora tú puedes ponerla en red y si tú tienes si la vas a montar en una oficina donde hay varios pc pues todo el mundo va a poder enviar impresiones a esta impresora de manera alámbrica o de manera inalámbrica no importa y es una de las cualidades que me gustan aquí tenemos el puerto usb tipo c y tenemos otro puerto usb para tú hacer impresiones a través de una memoria usb por ejemplo si tú quieres hacer impresiones la metes en una memoria usb la conecta de este lado y vas a poder imprimirlas sin necesidad de tener que hacerlo a través del computador sino que tuvieras aquí a la pantalla y a través de ahí tú vas a poder imprimir los documentos que tú hayas puesto en la memoria usb y esto me encanta internet inalámbrico internet alámbrico ella la parte de atrás tenemos aquí abajo tenemos la entrada de corriente así es voy a dejarte más información en la descripción de este vídeo bueno ya procedí a instalarlo e instalarlo y configurarlo es muy sencillo simplemente descarga los controladores voy a dejarte un enlace en la descripción de este vídeo donde tú vas y puedes descargar los controladores te recomiendo que lo hagas y lo actualices en caso de que no quieras hacerlo también puedes configurarlo a través de el panel de configuración que está aquí tú puedes configurarla de manera inalámbrica y sincronizarlo con tu router es muy sencillo una vez que tú lo haces ya vas a poder imprimir de cualquier equipo que esté conectado al mismo router wifi también descarga recomiendo que descargue la aplicación que se llama hp smart y cualquier documento que tú recibas en tu teléfono vas a poder enviarlo a imprimir sin ningún problema de hecho la conexión que yo hice fue inalámbrica bajé los controladores en mi pc y una vez que la configure de este lado por wifi no tuve ni siquiera que conectarla de manera alámbrica al pc ya sea por el puerto usb o ya sea por el puerto externo para nosotros conectar un cable directamente a un switch o directamente al router que tú tengas en la casa me encantó esto y no tengo hasta este momento no tengo ninguna falla a la hora de mandar una impresión todas las pruebas a la cual la sometí la pasaron con 10 de 10 no hubo ningún error mande impresiones tanto de mi pc con windows como de mi teléfono móvil de apple también mande impresiones con mi macbook pro y todos esos dispositivos están en la misma red wifi también hp tiene algo súper interesante y es que una vez que tú descarga la aplicación que se llama hp smart tú configuras tu cuenta debes tener una cuenta de hp es muy fácil crearla y te recomiendo que lo hagas porque si tú descarga la aplicación y creas una cuenta tu vas a poder enviar impresiones hasta si estás fuera de tu casa por ejemplo si tú estás fuera de la oficina o fuera de tu casa y tienes la impresora conectada en red y de momento te llega un archivo importante y tú quieres printear lo quieres imprimirlo para cuando tú llegue a la oficina o cuando llegue a la casa donde tú tenga la impresora instalada desde que tú llegues cojas el documento pues esta opción tú puedes hacerla a través de hp smart simplemente lo configuras y ya vas a poder enviar impresiones no importa en la parte del mundo que tú te encuentres y esto es algo que a mí en lo personal me encantó hasta este momento llenó todas mis expectativas esta parte táctil me encantó también de la forma que trabajaron en este panel ya que responde muy bien a la hora de tu hacer cualquier acción a través de aquí y de manera manual tú puedes hacer impresiones a través del puerto usb si por ejemplo tú bajas archivos o lotes de archivos para impresión en tu memoria usb pues simplemente la conectas aquí en la parte de enfrente en el puerto usb que está de este lado y ya a través de ahí tú vas a poder hacer impresiones sin ningún problema también si quieres hacer una fotocopia pues simplemente tú pones el papel aquí y le das aquí en el panel le das a tirar una fotocopia o hacer un escáner de un documento o si la conecta para enviar un fab ya que esta impresora es cuatro en uno es fotocopiadora escáner impresora y fab tiene las cuatro funciones y hasta este momento me ha encantado de la manera que hp trabajó este dispositivo chicos por mi parte esto es todo si se me quedó algo déjame un comentario aquí en la caja de comentarios o ponte en contacto conmigo en mi cuenta de instagram alex mingetti y si tú quieres que yo te haga un vídeo por separado mostrándote la instalación completa pues déjame un comentario aquí en la caja de comentarios o si tienes alguna duda déjame saber porque esta impresora la voy a dejar para mi uso personal y cualquier cosa que pase o cualquier problema que surja sobre la marcha pues yo voy a hacer otro vídeo y voy a exponerlo aquí diciéndote la situación que pasó con este dispositivo muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega